y ya chicos como van en esta ocasión vamos a hacer ítems lore mix pero si espero que salga algo bueno de esta serie porque si no nos vamos a ir a la esquina a llorar pero bueno vamos a ver qué tal no va pero chicos comencemos tenga saben cómo es esto que ustedes ya saben simplemente nos vamos al rico en el pc que lo tenemos un poquito más a la derecha ya está llegamos acá cobramos unos transportan no para llegar rápido obviamente para poder hacer estas transformaciones necesitamos aproximadamente unos 30 souls 30 ables así como también 30 lleve los guardias llegamos al castillo y tenemos que obviamente separar nuestras joyitas como ya les dije todo vamos a ver si tenemos suerte vigente y agente le vamos a meter de frente a store le metemos los 30 son los 30 guardias los 30 ables y un full trade de c321 ok un pecho iris un pecho iris a ver a ver qué tal las opciones ay 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 dv hv reflect defense axe rey está bonito está bonito no como para una el fita farmerita no parece de facherita pito entonces en un rato volvemos y hacemos un lanzamiento más lito chicoritas chicoritas día 2 vamos a usar nuestro río downes portal clic vamos a entrar a la máquina del mix saldrán cosas buenas no saldrán ayer no salió un pechito iris que estuvo muy bueno vamos a ver qué sale ahora gente 30 codito ustedes ya saben 30 guardians 30 ables 30 soul le metemos un 3 entre 2 1 a ok ok botitas de beca vamos a ver si tienes la que tiene buenas opciones 3 2 1 jazza parte portal la desgracia me persigue dios mío que es esto señor coreanito la madre bueno continuamos mañana que tal chicos ahorita un día más un color mix más vamos a irnos al toque ya tenemos el centro de unas joyitas vamos a ver si es que tenemos suerte hoy a ver nos vamos a la última opción colocamos nuestras joyitas vamos a ver qué sale 3 2 1 a su madre guantes de le murió a ver qué salió bueno al menos para estar pacheritos esta mañana sirve a querer una de beca uno de maguitos de él no como para subirlo pero bueno no me quedo los chicos continuamos mañana estos chicos ahorita es un día más y los mix más los de piernas al toque con saber que nos va a salir el día de hoy espero que nos toque algo de beca sinceramente es lo que yo estoy buscando beca algo y tal es por ahí mg de él que se quedó colocamos las joyas le metemos en 3 2 1 me muero ok casco dar sobre un vaca vamos a ver si tiene opciones por fin sale por fin sale un buen casco concha es más vamos para excelente el sentar sol es bonito a un acto de a lo con la cosita los chicos continuamos mañana y tal chico horitas penúltimo día para hacer los ricos lord mix y si vamos a ser el penúltimo intento el día de hoy porque ya van a ser casi las 7 de la noche ustedes saben muy bien que cada vez que cambia el horario a las 7 de la noche se puede hacer un intento más entonces vamos a hacer eso dale acabo de ingresar al mapa del castillo y ahorita voy a presionar mi rica tecla de towns portal me va a llevar de frente a la parte superior y vamos a ver si es que hemos recolectado nuestro rico zen ustedes sabrán que he tenido que subirle los taxes para que paguen por todo y pues bueno si hay zen pero no hay tanto que raro que raro bueno voy a traer un poquito más de zen y comenzamos entonces como estoy haciendo un intento antes de las siete de la noche puedo hacer otro intento después de las siete por esa razón estamos con el penúltimo intento y este va a ser el último y vamos a ver qué nos toca el día de hoy hace poquito nos ha caído un maravilloso casco dar soul que la verdad es una locura vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar otra parte más 3 2 1 y por favor favor por favor por bien perfecto justo para un del mulita que tengo por ahí esto le va a caer pero de cajón de cajón gente a esto está maravilloso hemos tenido dos días seguidos de muy buena suerte vamos a ver si es que podemos cerrar el vídeo con un intento más y que nos salga también un ítem bastante bastante grosso así que ahorita vuelvo listo chicos último el lormix de el día como les estuve comentando este vídeo va a llegar a su fin después de hacer este lormix han tocado muy buenos sitios en los últimos días vamos a ver es que la racha continúa salido un casquito dar soul está muy bonita arma de dl a ver que podemos cerrar con algo bueno en esta ocasión le vamos a meter en 3 2 1 eso son fans iris me parece vamos a ver si tienen buenas opciones nada mal yo con lack muchos ítems que estamos haciendo nos están saliendo con la eso es bueno y esto está muy bueno porque es bueno porque se pueden subir pues no estos ítems entre comillas de colección que no caen mucho al tener la que los puede subir más 13 tienen otro brillo no para las personas que les guste este tipo de cosas saben muy bien que un ítem más 11 más 13 más 15 ya tiene un brillo diferente ya lo hace un poco más especial así que chicos espero que les haya gustado este pequeño vídeo si fue así puedes dejar tu like su cliente activa la panita y nos estamos viendo en una siguiente ocasión hasta luego chau